¿No son más infieles? A los hombres les encanta presumirlo, las mujeres somos más reservadas. Adelante, Charlie. Bueno, pues ahora sí se van a poner las cosas de apeso. Atrás de la raya, porque ustedes corren peligro, aquí va a haber de todo. Y como vamos a balconar a varios, no vamos a decir nombres, pero los vamos a estar viendo muy fijamente porque los rumores corren más que cualquier otra cosa. Y aunque sea mentira, recuerden ustedes que una mentira repetida cien veces se convierte en verdad. Así que tengan muchísimo cuidado. Pues la infidelidad tiene, pues, bueno, más vueltas que un gato revolcado, ¿verdad? La cuestión es, ¿son más infieles los hombres? ¿son más infieles las mujeres? Es una cuestión de género, ¿por qué lo hacen? Estudios psicológicos han dicho, entre otras cosas, por lo que toca México, que la infidelidad, o por lo menos el reconocimiento de que son infieles, ha crecido. Lo que sucede es que son muestras pequeñas, puesto que, si a mí me preguntan, ¿has sido infiel, quieres participar? No. Este, con permiso, me urge ir al supermercado, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Tengo mucha ropa para lavar, entre los niños a la escuela, una cantidad de cosas. Sin embargo, son como una referencia. También hablan estos estudios de que hay distintas motivaciones para ser infiel, desde que, bueno, ya, odio despertarme junto al bulto este que ronca y apesta y todas las cosas. No, son justificaciones. No me enganza. Son justificaciones. No me aprecia en lo que valgo, este, después de 20 años, ¿cómo amaneciste? Ya sé, ese tipo de cosas. El aburrimiento, el cansancio, o simple, sencillamente, un par de boobies, salieron a escena y ya. Se nubló todo lo demás. Aquí estamos viendo a alguien que se le nubló ya. Dice que sí. Sí, efectivamente. Sí, mi hija se fue, se me fue en recuerdos. A ver, Alma, tú que hiciste tu investigación de campo y aquí tenemos a los conejillos de Irián. ¡Agrárense! Agárrense, por favor. Agárrense, por favor. Se ha demostrado, señor Millán, se ha demostrado, tan solo en América y principalmente en México, demostrado, bueno, por índices de divorcios, el 55% es más los hombres que las mujeres, habiendo un 45% de infidelidad. Ah, bueno, mira, ahorita, antes de que, perdón, que te interrumpa, antes de que sigamos, hasta el año pasado el adulterio era delito, ya no es, sigue siendo causal de divorcio, porque si te ponen el cuerno, por supuesto que vas y te divorcias, lo que no es meterlo a la cárcel. Sí, ya no puede. Efectivamente, un punto muy importante. La otra, se hizo una investigación con respecto a las mujeres. Así que no gastan investigadores privados. No, no, aparte dicen que el mejor investigador privado, más que la policía federal y que cualquier, una mujer celosa puede ser la mejor investigadora del mundo, pero bueno, eso no íbamos. La KGB se queda chiquita ante cualquier mujer, con sospechas y celosas. Se ha demostrado que el 81% de las mujeres, independientemente de querer ser o generar una infidelidad, le gusta el coqueteo como tal. Ha confesado que efectivamente le gusta sentirse coqueta, apreciada y atraída. Sin embargo, es más los hombres quienes consuman el acto sexual como tal que las mujeres. Ahora, las mujeres quienes lo realizan, se corren más peligro en el sentido de que se relacionan más sentimentalmente. Entonces, se dice que la mujer comete la infidelidad y el hombre finalmente es un momento de pasión, un poner el cuerno momentáneo. Y alguien decía algo que no sé si sea cierto o no, dice que los hombres mienten más, pero las mujeres mejor. ¿Será esto real? Sí. Lo que sí es cierto es que las mujeres se involucran más sentimentalmente al intentar consumar o al intentar mantener una relación adicional a la que hayan un matrimonio o a la que hayan un noviazgo. Sin embargo, los hombres lo toman como simplemente un acto natural, humano, animal, de necesidad fisiológica. ¿Cómo te decía? No, 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 no. Hablando de lo de mentir, tienes razón, la mujer es muy cuidadosa. El hombre deja el recibo del hotel, el hotel de estacionamiento, en los boletos donde es que tuve una temporada de trabajo en oficina y resulta que ahí está el boleto de que se va a Acapulco, ese tipo de cosas. La mujer, bueno, quema todo. Sí. A ver. No, yo no estoy ni tantito de acuerdo. No, no. No, no estoy ni tantito de acuerdo, señores. Primero, esto es cuestión de honor, es cuestión de respeto, es cuestión de conciencia, pero, pero, tú dijiste que los hombres dicen que hay su instinto animal. Los hombres, y si a uno se le ocurre ser infiel, entonces ya no hay animales, ¿no? Ya estamos hablando cosas serias. Es lo mismo para hombres y mujeres, que si las mujeres son más inteligentes para engañar a los hombres, eso no importa, eso no importa. Es lo mismo. El caso es que sí. ¿El daño moral? Bueno, unos aguantan más que otros. Mira, quién sabe, una mujer, yo creo que se calla mucho y espera la venganza muchas veces. Un cornudo, bueno, le duele toda la vida. Bueno, hasta la muerte. La mujer es que se va trabando por las paredes y por las puertas, se le recuerda. Sí, sí les duele. Sí, les duele mucho, aunque no lo quieren compresar. Les pega el fuego, eso es lo que pasa. Díganme, ¿por qué en muchas de las novelas, y sobre todo en las películas mexicanas, la mujer que descubre al marido infiel, sale llorando y arrastra a los hijos y se va a luchar por una nueva vida? El hombre saca la pistola y la mata, cutó con el tipo, ¿verdad? Cierto. Ese es el tipo de prejuicios, y tienes muchísima razón, yo coincido contigo. La justificación de muchos de nosotros para muchas cosas es que es mi naturaleza, es que es mi impulso, es que no sé qué, pero resulta que vivimos en una sociedad y la sociedad es hecha de convencionalismos y de elecciones. El ser infiel o el permanecer fiel es una elección. Y yo coincido con lo que platicábamos hace rato. Tiene más que ver con el aprecio que tienes por tus principios, que por lo que vaya a decir al que le puse los cuernos o quien le puso los cuernos. Ahora, ¿cuánto lo toleras? ¿Cuánto lo toleras? Bueno, mira, yo aquí nada más... Ahora sí que mi punto de vista es eso de quién es más infiel, el hombre y la mujer. Perdón, para mí que es igual, porque cada hombre que es infiel tiene que tener una mujer con quien ser. Claro. Entonces, o sea, como que solo no lo va a hacer, ¿verdad? Bueno, las solteras están libres de eso. Bueno, pero déjame te digo que también según estudios, la mujer casada suele ser más infiel que la soltera. ¡Ojo! Entonces, realmente para cada hombre tiene que haber, para cada infiel tiene que haber luna contra paz. Es que también, mira, lo que acabas de decir, Paulina, tiene una razón. Una soltera que no tiene compromiso, porque la infidelidad está ligada al concepto de compromiso, tú puedes tener aventuras con 80 siendo soltero, no estás cometiendo infidelidad a los ojos del convencionalismo social. Si estás en un compromiso, si tienes novia, novio, amante, pareja, papel o no papel de por medio, entonces sí, hay una infidelidad, un adulterio. No, y de hecho también la hay cuando tú estás a sabiendas, aunque tú seas soltero, relacionándote con alguien que tenga compromiso. A sabiendas, ojo, hay muchos que son estupendos, o muchas, para mentir su estado de, su situación emocional de compromiso con alguien más. Aquí yo creo que más bien la diferencia viene, como tú lo decías muy bien, aparte de los valores, que eso ya es la cuestión por la que se da la infidelidad. Es más bien, es cuestión de discreción. Y mira... Sobre todo en México y en Latinoamérica, no es tanto de quién es más opinión, más bien es quién es más discreto y quién es menos discreto. Yo creo que más importante que las estadísticas y los números, si crece, decrece, quién es un porciento más o menos. Lo interesante es que, como seres humanos, es indagar en las motivaciones, qué es lo que impulsa. El sentido del compromiso. Así como nos comprometemos con un trabajo, con una carrera, con un estudio, también te comprometes con una pareja, con una persona. Indiscutiblemente, desde el punto de vista ético-religioso, el mundo está hecho a base de tentaciones. Las famosas acechanzas del demonio, que algunas van con minifalda y escotazos, ¿verdad? O musculazos, así, dependiendo del gusto de cada quien. O con una labia, que para que te cuentes. La cuestión es, ¿hasta dónde has compenetrado tu involucramiento en el compromiso? ¿Cuál es tu nivel? Eso es lo importante, independientemente de... Bueno, si se te pone Sharon Stone, señor Millán, pero está usted casado, y está usted enamorado de su mujer, que a la hora de decidir Sharon Stone, o el aprecio por todo lo que me ha dado la mujer. ¡Ah! ¡A lo que era! Oye, es que sería bueno hacer otra siguiente mesa, pero ver todos esos valores, ponerlo en la mesa, que es lo que nos motiva a hacer un compromiso guarroquivo. De ahí, que si depende que uno, la educación se lo inculque como valor a los hijos también, es muy importante. A ver, ¿qué pasaría después? ¿Lo perdonas o no lo perdonas? ¡Ah! Bueno, ahí somos. Tres temas, ahí está. Pero ahorita, el que tiene un compromiso vital, y ojalá no nos sea infiel con lo que nos diga, Dios se gana, por favor. ¡Comprometanse! ¡Dinos a los grupos muy bonitos!